Un niño ruso falleció de manera trágica al caminar sonámbulo en medio de la noche a temperaturas extremas de casi 20 grados bajo cero. Según el medio Infobae, el niño de nombre Bogdan de tan solo 4 años, salió de casa durante la madrugada caminando por la nieve, solo vestía una pijama delgada y no llevaba zapatos, por lo que no resistió las bajas temperaturas y falleció. Crónica Global informó que alrededor de las 6 de la mañana, despertó la madre de Bogdan y no lo encontró en su habitación, por lo que de inmediato salió de la casa en búsqueda de su hijo. Al abrir la puerta pudo observar las pequeñas huellas en la nieve que la dirigieron hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo del menor. Aparentemente el niño se había dirigido sonámbulo a casa de un vecino.Las autoridades locales en Rusia, abrieron una carpeta de investigación sobre la trágica muerte del menor. Y según Tesiberi Antimes derivado de las investigaciones, se reportó que en otra ocasión el niño ya había caminado dormido pero que en aquel entonces era verano, y las temperaturas cálidas por lo que no pasó a mayores. En esta ocasión el pequeño tuvo un lamentable final, al ser encontrado por su madre de 27 años, el cuerpo del menor estaba congelado y ya no contaba con signos vitales. Esto debido a la exposición del niño a las temperaturas bajo cero y al no llevar la ropa adecuada para poder soportarlas. ¡Gracias!